¡Muy bien! Vamos a empezar a degustar los platos que hay aquí y por supuesto he traído mi hincacola sin azúcar que es mi favorita para acompañarlos. El primer plato que vamos a probar son estas hamburguesitas de tomo que tienen ahí su sello, es comida Nikkei pero claramente tiene carne y tiene kimchi que es loquísimo porque estoy segura que a Quito le encantaría. Es una hamburguesa de asado de tira y folie gras, salsa de yemas curadas, kimchi, queso fundido con sake en pan brioche y ya. La hamburguesa está buenaza, es una hamburguesa bien distinta a lo que he probado, el kimchi está súper rico, me parece una combinación extraña pero efectiva y yo le pondría del 0 al 10, 8 puntos, 8 de 10. Ahora estamos con Jeremy, dueño chef y todo de Tomo Nikkei. ¿Cómo estás Jeremy? Todo bien, muchas gracias. ¿Cómo combinan la carne, la parrilla en este caso con la comida Nikkei? Bueno, dentro de lo que es el marinado de la misma hamburguesa tiene productos japoneses y vamos jugando un poquito con el umami, mezcla de sabores, eso va potenciando cada uno más que otro el sabor sin que se pierda ninguno también y al final remata con queso que también es umami y sale la fuga burger. ¿De dónde nace la idea de ponerle kimchi a una hamburguesa? Algo que al menos no habíamos visto nosotros antes. Bueno, en Asia es súper importante siempre cortar el tema de grasas con un tipo de fermento o ácido para una buena digestión, sobre todo por ese punto. El kimchi es un fermento natural, es muy bueno para el cuerpo, de una forma proactiva trabaja, así es que nosotros usamos un poquito los picantes y ajíes peruanos con ese tipo de técnica asiática y bueno, es como un tipo encurtido picante y proactivo para ti también. Bueno chicos, ahí vamos a dejar sus redes sociales para que puedan contactarse y probar las delicias que hacen por el tomo. Estamos aquí con una reina gachi, ¿cómo estás? Muy bien, contenta, con hambre. ¿Has comido algo todavía? He comido unas brochetitas de pollo, bien ricas la verdad, pero la verdad que no le hago tanta cola, estuve esperando que baje. Está bien, está bien. ¿Pero a ti te gusta la parrilla? Me gusta la parrilla, por supuesto, y me gusta hacer parrilla. ¿Te gusta hacer parrilla? También, ¿qué pasa? ¿Cuál es tu truco, tu secreto? Hago el castillito primero, que te ensucias un montón, eso no me gusta tanto, pero bueno ya, lo haces y eso sí, mechero de la bolsa que viene el carbón, ¿no? Porque nada de que hay ventilador, secador de pelo, ¿no? Hay gente que pone, no. Y ya que prenda y ya atenta nomás pues, ¿no? ¿Tu carne favorita, tu corte favorita? Bife de chorizo o entraña también me gustó bastante. Entraña. Pero no la haces, o sea, sí la podría hacer, pero me gusta más ir y comerla, ¿no? Amiguitos de Hype, ¿qué tal? Soy Gachi Rivero, recontra mamacita. Así que ya saben, nada, un saludazo, son recontra chéveres, tengo hambre, voy a comer. Ahora de costumbres argentinas vamos a probar el bife que se ve buenazo, si ven está crudito al medio, entonces vamos a ver qué tal. Este plato es de bife de chorizo argentino de Ciudad del Lago, 200 gramos de este bife acompañado de chimichurri y pan. Esta carne está espectacular y yo no soy la más fan de las carnes, pero esta sí la como con gusto. Si les gustan este tipo de parrillas, en este caso bife, yo se los recomiendo full, le voy a dar 10 de 10. Estamos aquí con Santiago Rey, propietario y chef de Costumbres Argentinas, entre toda esta carne maravillosa. Santiago, ¿cómo estás? Hola, Kiara, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto tenerlos por acá. No, qué gusto tener toda esta belleza de comida aquí. Cuéntame, ¿cómo empezó Costumbres Argentinas? Bueno, somos un negocio familiar, en realidad el argentino es mi papá, el negocio lo tengo con él y con mi mamá. Este, ya tenemos 13 años en Costumbres Argentinas y bueno, la idea fue tratar de tener un hueco argentino, netamente argentino, en Lima, ¿no? Imagino que toda la carne viene de Argentina. Tenemos bife de chorizo argentino Ciudad del Lago, que aún no es, y mollejita de res, ¿no? Dos clásicos argentinos, solo cocinamos con sal, que es la forma más tradicional de cocinar, no le ponemos nada más que sal. ¿Qué es lo que más pide la gente? Se inclina mucho por los bife chorizo, por el bife ancho, como cortes argentinos y bueno, hay mucho corte americano también, que también trabajamos, lo que es Certified Angus Beef, ¿no? Que acá figura, lo que es la entraña, el asado de tira con hueso, bueno, los cortes estos que están de muy de moda ahora, el tom, a joque, el cabo y el costillar, ¿no? Buenas, por último, dinos, ¿dónde podemos encontrarlos? Estamos en la Avenida República de Panamá, 6562, Barranco Límite con Miraflores, ahí estamos, de lunes a lunes, atendiendo. Estamos aquí con Edu, una celebridad. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿con quiénes has venido? Ah, he venido con unos amigos de la universidad y unos amigos de la hinchada de la U. Ah, buenazo. ¿Y siempre vienen a comer, así, a festivales? Siempre venimos a Filos, a todos los festivales de comida. ¿Susos tus amigos con Filos? Sí, de todas maneras, de todas maneras, siempre. ¿A ti te gusta la parrilla, imagino? Sí, siempre, siempre, siempre hacemos un poco... Como dije desde que te vi, tienes cara de hacer parrilla, tienes cara de que tú eres el que hace la parrilla en el grupo. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, acertaste en eso. Cuéntame tus trucos, ¿por qué es difícil prender una parrilla para muchos? Es que hay muchos que, en verdad, no tienen un poco de experiencia en el tema de las brasas, el tema del corte, el tema del término medio, tres cuartos, o sea, es totalmente distinto la temperatura, etc. ¿Y a qué recomiendas? A ver, ¿qué corte recomiendas? ¿Cuál te gusta? ¿Cuál es más fácil? La que siempre compro es la picaña, el bife chorizo también es lo más rico, pero la picaña es la que siempre, siempre compro. ¿Has comido algo que te ha gustado un montón, qué recomiendas? Sí, ahorita justo compré la de costumbres argentinas, el bife chorizo muy bueno, muy bueno. Sí, yo también la probé. Fue la mejor, de verdad. Y las hamburguesas de Tomo también son muy buenas. También la probé, buenísimo, me encantaron. Muy buenas. Ahora tenemos estas costillitas que se ven espectaculares de El Jefe Smoke BBQ. Veamos qué tal. Lo que pasa es que esto se despega solito, no hay que ni usar el cuchillo. Media rack de las costillitas, número 8 en el mundo, ahumadas por 10 horas con un barbecue anticuchero ancestral de cebolla, tomate y toques anticucheros. Las costillitas son un plato que a mí me encantan. Este está súper suavecita, el barbecue está muy rico. Le voy a poner un 9 de 10. Estamos aquí con Nashla, cuéntanos con quién has venido. Ah, bueno, he venido con dos amigas, uno se nos acaba de escapar, y acá está Katrin. Pero sí, hemos venido, y bueno, a disfrutar la comida, ¿no? ¿Cómo así quedan para venir a un festival de comida? De hecho, no es la primera vez que vengo a filo, ya voy viniendo como que varias ediciones. Y bueno, salió el plan y nos hemos juntado acá, y así que sí, aquí estamos. ¿Qué has comido? ¿Te ha gustado? Sí, de hecho, creo que es algo de carnes o parrilleros, no soy muy segura, pero estaba ahí dulce, como que con salsa oriental, es una mezcla de sabores. Y sí, ha estado rico, y de hecho, lo mejor que ha sido ha sido el Pancho Riguero, que ha estado buenazo. ¿A ti qué te pareció la comida? A mí también me gustó, de hecho, probé el pulled pork de la cuadra de El Salvador y estaba muy bueno. Ahora, quiero preguntarles algo, ¿ustedes vienen, comen, toman un sábado y ahí se van a juregar o ya se van a dormir porque están llenas? Depende, depende de cómo terminemos aquí. La edad creo que ya no nos da como para tanto, ¿no? Pero pucha, sí. La edad, Dios mío, ¿cuántos años tienen? Me dice 20 y me ofendo. No, no, veintitantos, pero sí, a veces el cuerpo sí te pide. Por favor, la juventud, de ahí nos vamos a toñar todas. Ya, cerrado. Ahora, es momento de probar uno de los platos bandera de nuestro país, el riquísimo lomo saltado. Este es de domo saltado y tiene unos trozotes de carne de lo que se trata esta feria de parrillas, así que vamos a probarlo. Un buen lomo se come con papa, carne y arroz, pero ya no entra en este cubierto. Un homenaje a nuestro plato favorito con cebollas y tomates saltaditos con nuestro ahumadito único acompañado por plátano frito y huevo. Pídelo también en nuestra versión vegana sin huevo y con Beyond Meat. El hongo saltado está rico, está bastante rico. La carne no está tan suavecita como me gustaría, pero el tomate está rico, la papa, el arroz y el huevo montado que le ponen, espectacular. Así que yo le pondría un 7 de 10. Bueno chicos, hemos llegado al fin de este festival, ojalá les haya gustado como a nosotros. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales y decirnos cuál sería el siguiente lugar donde quieren vernos camuflados.